La Dirección Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP determinó en medio de una asamblea efectuada este viernes la realización de varias actividades exigiendo mejores condiciones para el sector educativo. Esta es la asamblea que realiza la ADP, asamblea ordinaria que establece la ley de educación y el parto educativo que son tres asambleas al año y entonces estamos en este momento tomando un conjunto de decisiones, de orientaciones y de informaciones respecto a los temas locales. El próximo martes habrá una visita con las escuelas que tienen problemas en su planta física a la Dirección Regional. Miércoles 20 y jueves 21 una exposición desnudando la revolución educativa en el Parque Duarte presentando estas imágenes y si no hay respuesta de las autoridades entonces una jornada de brazos caídos de dos días, martes 26 y miércoles 27 de este mes de marzo. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.